Música Música Y que ya los valientes hacemos nuestro canto con vida y nación Y de pronto a los pasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que temido y fuerte a la guerra morirse lanzó Cuando el peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Música 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 Hola queridos padres, hola niños Hola niños y niñas, hola tía Raiza Hola tía Carmen, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios y espero que los niños también lo estén Claro que sí, ellos están súper de maravilla, ¿saben por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ya ellos se desayunaron, ya se cepillaron Y ya están listos para iniciar con esta hermosa aventura Pues si están listos, porque ya hicieron todo eso, entonces comencemos Vamos a iniciar Música El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y ver en la mejor, porque en la clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y ver en la mejor, porque en la clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte, llena de huesitos Porque cada día aprendemos algo nuevo Hoy vamos a aprender acerca de nuestra independencia Pero también de la celebración del 27 de febrero Ah, pero eso no se queda ahí Vamos a aprender acerca de una linda poesía a la bandera Sus colores, sus formas, pero también Ah, vamos a aprender acerca de nombres largos y nombres cortos Así es, pero hay algo que le gusta mucho a ustedes Y es el cumpleaños Sí, el cumpleaños Vamos a aprender qué elementos necesitamos para celebrar un cumpleaños Pero recuerden siempre que deben protegerse Sí, protegerse Utilizando siempre la mascarilla y lavarse siempre las manos Y así evitar el contagio Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Él vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Mantérenos sanos, que es mucho mejor Lavando mis manichas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos, vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Mi consejo del día De su directora Elvira Cuando salimos a la calle con nuestros papás Siempre, siempre veremos muchos colores Tu ropa también tiene diferentes colores Todos los colores son hermosos Así que cada vez que salgas a la calle con tu papi y mami Pregúntale de qué color es eso Que viste y que te gustó Ellos te enseñarán Hasta la próxima Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella ¡Qué linda! Soy dominicana ¡Qué linda esa canción! ¡Ay, sí, carayza! ¡Qué linda! Me encanta oírte cantar canciones como esa Que hablan de nuestro país Así es, habla de nuestro color De nuestra cultura De nuestras fiestas Sí, fiesta, alegría, compartir, ¡guau! Por cierto, hablando de fiesta, tía Carmen ¿Ustedes saben qué se celebra el 27 de febrero? Si no lo saben, pregúntele a un adulto Habla con mami y papi ¿Qué se celebra el 27 de febrero? ¿Ya le preguntaron? ¡Sí! ¿Ya saben qué se celebra? ¡Sí! Así es, se celebra nuestra independencia nacional ¡El nacimiento de nuestro país! ¡Qué alegría! Así es, tía Carmen Y sabes que la canción habla de Quisqueya Y es que antes los nativos le llamaban Quisqueya Sí, pero tía Raisa, ¿ya no se llama así? Mmm, ustedes saben cómo se llama nuestro país Si no lo saben, vuelvan y pregúntele a un adulto Ya le preguntaron Entonces, ¿les gustaría ver el nombre de nuestro país? Sí ¿Quieres verlo, tía Raisa? Claro, a la cuenta de tres lo vamos a decir bien fuerte porque yo sé que ustedes se lo saben Vamos a ver Una, dos y tres ¡República Dominicana! Muy bien Aquí lo tenemos por escrito República Dominicana ¡Excelente! Y sabes, tía Carmen, ¿cuál otro símbolo representa a esas fiestas patria? Ay, 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 ay Es un símbolo que se coloca en todas las casas En la temporada del 27 de febrero en los meses patrios Mmm, ¿qué será? ¿Saben ustedes qué será? Vamos a darle una pista Es tricolor Y tiene, oigan, tiene tres colores Tres hermosos colores Y tiene una cruz en el centro Así es nuestra bandera nacional Hermosa bandera dominicana Dividida por una cruz y en el centro exactamente tiene el escudo Así es ¿Sabes por qué representa esta bandera algo importante para estas fiestas? Ay, tía, tú me hablas de bandera, me hablas de fiesta, me hablas de independencia Y es saber el nacimiento de nuestro país Cuando tú me haces todas esas preguntas, mira, me emociono Bueno, sí, y es que esta bandera fue ondeada por primera vez la noche del 27 de febrero Hace muchos años, en el año 1844 ¿Sabes por quién? Sí, y ustedes, ¿saben por quién? Puedes comentarle a mami y a papi ¿Quién utilizó la bandera por primera vez y la exhibió al mundo? Mmm, así mismo, Francisco de Rosario Sánchez Así es, ¿y saben qué lugar lo hizo? ¿Saben? Si no lo saben, pregúntele a un adulto ¿Ya le preguntaron? ¡Sí! Así es, en la puerta del conde ¡Qué alegría conocer sobre nuestro país! Así es, tía Carmen, ¿qué te parece si le mostramos a los niños los colores de la bandera? Por favor, vamos a ver ¡Observen niños! Nuestra bandera es tricolor Tricolor Vamos a ver cuál es el primer color que tiene nuestra bandera ¡Vamos a ver! ¡Observen bien los colores! ¿Qué color es este? ¿Ya saben? ¡Mmm! Yo sé que tú te lo sabes ¡Muy bien! El color azul Vamos a ver cuál es el segundo color que tiene nuestra bandera ¿Saben qué color es este? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡El color rojo! Y el tercer color que tiene nuestra bandera ¿Sabes cuál es? ¡Mmm! Muy bien El blanco Cada uno de esos colores representa algo importante ¿Sabes, tía Carmen? Que para celebrar el 27 de febrero Se le lleva ¡Mmm! Una ofrenda floral Una ofrenda floral así al altar de la patria Sí, es que yo sabía Es que yo sabía Y hablando de patria ¿Sabes quiénes son ellos? ¡Mmm! Estos son unos personajes muy importantes en la vida histórica de nuestro país ¿Lo han escuchado mencionar? ¡Mmm! ¡Mmm! Si no es así, pueden preguntarle a un adulto Pero si es así, quiero que me acompañes a decir su nombre Así es, aquí tenemos ¿Sabe quién es este? ¡Mmm! ¡Mmm! Lo mencionamos hace un rato Muy bien, lo mencionamos hace un momento Así es Francisco de Rosario Sánchez ¿Y sabe qué él hizo? Exactamente Ondeó la primera bandera nacional ¿En dónde? ¿En dónde? La noche del 27 de febrero Así es En la Puerta del Conde Ah, y ustedes conocen A ese héroe que está aquí Así es Juan Pablo Duarte Muy bien Y... ¿Conocen a este que está aquí? A este héroe nacional ¡Mmm! Los niños son muy inteligentes Muy bien Le voy a dar una pista Él tiró el primer trabucado ¡Oh! Matías Ramón Mella ¡Excelente! Estos tres personajes importantes en la historia de nuestro país Junto a otros héroes Hicieron que nuestra independencia fuera real Fuera viva Pero también, tía Carmen Para celebrar nuestras fiestas patria Hacemos un desfile en el malecón Donde van muchas personas a ver ese hermoso desfile Y todo aquel que se sienta de verdad dominicano Siempre saca una bandera desde su casa Y le exhibe al mundo Así es Pero lo importante, niños y niñas Es que no perdamos nuestra identidad Somos dominicanos verdaderamente libres Y siempre lo vamos a hacer Si recordamos siempre nuestros símbolos Y esta historia Les invitamos a dibujar o a colorear La bandera nacional Recuerden que tienen tres colores de específico Rojo, azul, rojo y blanco Recuerden ponerles su nombre como puedan Y guardarlo ¿Dónde? Así es En la caja de evidencia Para que luego se lo muestren A su maestra del colegio Tía Raisa, yo te traje esta para ti Ay, sí Porque yo coloreé la mía Para ahorita colocarle el nombre Así es Así que ya ustedes saben Espero que hayan aprendido mucho Con esta actividad Guarden todas sus tareas ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulao, tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar Canta Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo No, a mí me encanta merendar Guineíto Galletitas Y un bolito de jugándoles Pero a mí Pero a mí A Firulao Y lo que más me gusta Es un huesito Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo A mí me encanta merendar A mí me encanta merendar ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda sudita Me encanta Mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada Y como un rico huesito Y le podemos echar cachu ¡Uh, sí, ya, ya, ya! ¡Ah, ah, ah! Todos a merendar ¡Ah, qué rico! ¡Ah, ah! Y lávensele hermanitos Antes de ir a merendar ¡Ah, ah, ah, ah! Acuérdense ¡Ah, ah, ah, ah! Solo vende Firulay Chicos, una pausa Y luego continuamos Con el contenido de hoy ¡Ah, ah, ah, ah! Mis queridos niños Aquí estamos Otra vez Me gustan los colores Me gustan los colores Me gusta mucho ¿Qué color te gusta? El rojo A mí el azul ¡Ay, sí, es lindo! ¡Ah, pero ahí están los colores de la bandera! Sí Rojo y azul Rojo, azul y blanco Ajá Están todos ¡Amiguitos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Y ustedes? ¡Qué bueno! ¿Saben cuántos colores hay? ¿Vamos a mencionarlos? No, yo no sé Hay muchos Vamos a mencionar los básicos ¿Y tú crees que las niñas y los niños sepan? ¡Claro que deben de saber! Bueno, pues vamos a aprender entre todos aquí Todos y todas Rojo Rojo Azul Como tus cejas ¡Ja, ja, 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 ja! Tú tienes las cejas Pero tus cejas son azules Nadie ha dicho lo contrario Pero estás muy simpático Y tu nariz morada Tú me estás arruinando Y tus orejas verdes Ah, bueno Y tú tienes dos campanitas rojas Igual que yo, ¿viste? Sí Por eso somos casi hermanos Exactamente Te quiero mucho Amiguitos Cuando uno ve muchos colores Se siente muy contento Todos los juguetes tienen colores Ay, sí Mira esos cubitos Mira esa pelotica Muchos colores La pelota tiene varios colores, ¿verdad? Sí Pero una cosa quiero preguntar Mira, mira, dime A ver si tú sabes Dime ¿De qué color es el mango? ¿El qué? El mango Potasio El mango El mango tiene potasio No es el guineo No, el guineo El mango es verde por fuera No, el mango es verde cuando está verde Exacto Y cuando está maduro es amarillo Exactamente ¿Viste? Yo sé, yo sé, yo sé ¿Y el guineo? El guineo también Por igual es verde Verde cuando está verde ¿Y la fresa? La fresa es... Es roja la fresa ¿Roja? Sí Por dentro y por fuera, ¿verdad? Sí, es fuera Ah, viste, yo te lo dije Yo te lo dije Que tú no sabes Sí, tienes Ah, tú sabes donde hay muchos colores también ¿Dónde? En el cielo cuando hay un arco iris Ay, sí Están todos los colores ahí Sí A mí me gusta mucho Allá, mira, mira para allá Mira para arriba Mira allá al cielo así Tiene todo ¿Dónde está? En el mar también hay ¿El mar es azul? ¿Azul? ¿Y el río? Depende ¿Depende de qué? Porque cuando llueve Los fríos se ponen marrones Porque el agua baja de las montañas Ah, qué sucio Exacto Es verdad, es verdad Y cuando está el río cerca de muchos árboles Se ve verde Verde, sí, es cierto ¿Y tu casa de qué colores? Mi casa es... Tiene amarillo ¿Amarillo? Tiene un poco de verde Oh, pero bien Tiene un poco de rojo ¿Y qué más? Azul Ah, pero es el arco iris Básicamente sí Porque es rara casa tuya Es muy bonita Ay, yo quiero ir Tú sabes que tú has ido muchas veces Sí, pero cuando eso Yo no tenía conocimiento de los colores como ahora Bueno, pues ya tú sabes Amiguitos Díganle todos los colores que ustedes conocen a sus padres Y se darán cuenta La cantidad de cosas que están aprendiendo con nosotros día a día Ay, sí, sí, sí Y cuando salgan a pasear Por ejemplo, si van al zoológico Ahí podrán ver animales de diferentes colores Ay, sí La naturaleza tiene muchos colores Sí Parece pintada Sí, sí Ay, vamos a pintar de colores Yo tengo lápices de colores Yo voy a hacer un sol amarillo grande Mira, 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 mira Mira, mira Ay, sí Vamos a hacerlo ahora Sí, sí Pero vamos a decirle adiós a los amiguitos antes Sí, para jugar Adiós Adiós Bye, bye Bye, bye Bye Dibujen una casita de colores Lo que quieran dibujar Y dibujenme a mí Que soy el lindo amarillo Sí, 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 sí Vamos a pintar Vamos a pintarme Vamos, vamos, vamos Vamos a pintar Vamos, vamos Vamos a pintar 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 por frase, tía Carmen, para que ellos se la aprendan. Muy buena idea. Un poquito más rápido. Muy buena idea. La primera frase dice, ¡Qué linda en el tope estás! Bien. Entonces, le cuento tres y la decimos bien fuerte. Una, dos y tres. ¡Qué linda en el tope estás! Muy bien. ¿Recuerdan cuál es la otra frase que sigue? Pero yo también puedo decirla con los niños. Claro que sí, tía Carmen. ¿Qué tal si nos acompaña también? Bien, Dominicana bandera. Entonces... Una, dos y tres. ¡Dominicana bandera! ¡Ah, muy bien! Lo están haciendo excelente. La tercera frase dice, ¿Quién te viera, quién te viera? ¿Están listos? Muy bien. Una, dos y tres. ¿Quién te viera, quién te viera? ¡Excelente! Y la última frase dice, Más arriba, mucho más. ¿Listos? Una, dos y tres. Más arriba, mucho más. ¿Qué te parece ahora si la hacemos todas juntas? Todas juntas. Así es. A la cuenta de tres, tienen que decirlo bien fuerte. Una, dos y tres. ¡Qué linda en el tope estás! Dominicana bandera. Quién te viera, quién te viera. Más arriba, mucho más. Muy bien, qué bien lo hicieron. Muy bien lo hicieron los niños, tía. Y tú sabes que se me ocurrió una idea. Cuéntanos. Tú recuerdas que tú nos enseñaste una clase donde se seleccionaban palabras largas y palabras cortas. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí. Yo observé en el cartel, mientras tú estabas leyendo, que hay palabras largas y hay palabras cortas, tía Raisa. Y como hay palabras largas y cortas, ¿qué tú crees, tía, tía, si jugamos e invitamos a los niños a hacerlo? Me parece una idea fantástica. Recuerden, las palabras largas es cuando pasan de seis letras. Muy bien. Y las palabras cortas es de cinco para abajo. Excelente. El otro día lo estábamos haciendo con palmada porque lo estábamos haciendo por sílaba, pero ahora vamos a contar las letras, letras por letras, tía Carmen. Letras por letras, tía. Sí. Es sorprendente. Letras por letras. Así es. Pero antes era por sílabas y... Sí, porque hacíamos un jueguito con las palmas para identificar la cantidad de sílabas, pero ahora lo vamos a hacer letras por letras. Letras por letras. Entonces, ¿cómo seleccionaríamos esas palabras? Vamos a ver. ¿Qué te parece, tía, si utilizamos un marcador para seleccionar las letras, las palabras largas y otro marcador para seleccionar las palabras cortas? Excelente. Por ejemplo, para las cortas y para las largas o el color que tú prefieras, tía. Está bien ese color. ¿Les gusta esa idea? Sí. Sí. Aquí está, tía. Entonces, vamos a ver. ¿Qué palabra corta ustedes observan? Vamos a ver. Qué linda... Lo voy a hacer de este lado. Qué linda en el tope estás. Dominicana, bandera. Quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más. Hay muchas palabras cortas y hay palabras largas. Así es. Podemos seleccionar cualquiera, tía, porque hay muchas. ¿Qué te parece si tú eliges la corta y yo las largas? Las cortas. Y tú dices que las cortas es de cinco para abajo. Ajá. ¿Puedo escoger la que yo quiera? Sí. Tú sabes que me gusta la cantidad, tía. Y como me gusta la cantidad, así suena una palabra muy bonita que dice más y más. Ah, porque se repite mucho. Sí, me gusta esa, tía. ¿Puedo seleccionar esa como corta? Claro que sí. Y déjame ver dónde lo dice. Ustedes ya saben dónde lo dice. Qué linda en el tope estás, dominicana, bandera. Quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más. Ves, tía, esas dos palabras a mí me gustaron muchísimo. Se repiten dos veces. Por eso, ¿me dejas seleccionarla? Claro, adelante. La subrayo, la guardo en un círculo. Como tú quieras. Como yo quiera. Entonces, ¿puedo coger cualquiera de las dos? Exacto. Voy a tomar, tarán, esta, tía. Esa es la que me gustó, tía. ¿Ustedes creen que esa letra es corta? ¡Sí! Sí, ¿por qué? ¿Le parece si contamos la cantidad de letra que tienes para identificar si es corta o es larga? ¡Sí! Sí, acompáñenme. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Muy bien, tiene tres letras, quiere decir que es corta. Sí, muy bien, tía. Entonces, ¿puedo seguir contando? Así es. Y dijiste que de cinco para abajo. Ajá. Y puedo escoger una que esté al lado de la palabra más o arriba. La que te guste. Es para no tener que volver a leer todo, tía. ¿Qué tú crees? La que te guste, tía Carmen. Entonces, me dijiste que de cinco letras para abajo. Vamos a ver viera. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Tía, ¿esa podría ser? Sí, porque tiene cinco letras. ¿Sabes qué me gustó? Porque desde que vi la palabra más, que la subrayé, encontré de una vez viera. De una vez la encontré. Excelente, tía Carmen. Entonces, la subrayo. Sí, puedes subrayarla, encerrarla en un círculo, perdón, como te guste. Entonces, yo voy a hacer, voy a buscar e identificar las letras largas. Recuerden que las letras largas pasan de seis letras en adelante. Entonces, déjame ver, déjame leer de nuevo. Qué linda en el tope estás. Dominicana. Esta palabra se ve larga. Dominicana. ¿Qué te parece y qué les parece si me ayudan a contarla? Bien, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tiene diez letras. Salud, tía Carmen. Gracias. Tiene diez letras. Quiere decir que es una palabra larga. Muy bien, entonces, yo voy a hacer lo mismo que tú, tía Carmen. Yo la voy a subrayar. Diez letras. Y la diera, tenía cinco. Y más, tenía tres. Aunque no la contamos, yo, mientras tú estabas leyendo... Sí, yo la conté. Ah, tú la contaste. Sí, yo la llegué a contar. Ok, perfecto. Entonces, vamos a identificar qué otra palabra es larga. Vamos a ver. Qué linda en el tope estás. Dominicana, bandera. Esa también se ve un poco larga. Se ve un poco larga porque las otras se ven un poquito más cortas. Sí, se ve larga. ¿Me ayudan a contarla? Exacto. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete letras. Es una palabra larga. Muy bien. Tía, pero qué bien. Ya seleccionamos las palabras largas y las cortas. ¿Qué tú crees, tía, ahora? O sea, si quitamos el papelógrafo y le mostramos esas palabras ya fuera de lo que es la poesía. Me parece una idea fantástica. Muy bien. Entonces, tía, por favor, muéstrale a los niños y a las niñas dónde están esas palabras que seleccionamos. Así es. Entonces, aquí tenemos una palabra larga. Muy bien, porque tiene muchas letras. ¿Le parece si contamos de nuevo? Sí. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez letras. Diez letras, tía. Así es. Y dice dominicana. Yo la voy a colocar de este lado, tía Carmen. Colocaste las largas de este lado, tía. Ajá. Entonces, voy con la próxima palabra, que es viera. Vamos a ver si es larga o es corta. Vamos a contarla. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco letras, tía Carmen. Entonces, la vas a colocar de este lado porque son las cortas. Exactamente. Exactamente. ¿Qué te parece, tía Carmen, si tú haces la próxima? Mmm, interesante. Tenemos aquí la palabra bandera. La palabra bandera. Que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete letras. Así es. Entonces, dijimos que las largas iban de este lado. Porque pasan de seis letras. Y que las cortas iban de este lado. Porque son menor a cinco letras. Y como esta pasa de seis letras, va de este lado. Muy bien. Y la siguiente palabra es más. ¿Qué tiene? Vamos a ver. Uno, dos y tres. Tiene tres letras. Por ende, ¿va dónde, tía? En las cortas. Muy bien. Porque es de cinco para abajo. Menos letras. ¡Qué bien, tía! Así es. ¿Cuántas cosas nuevas aprendimos cada día, tía Carmen? Y estamos hablando de nuestra independencia, de nuestra cultura, de lo que no hace verdaderamente libres. Y seleccionando palabras cortas y palabras largas. Recuerden repetir todo lo aprendido con papi, con mami, con el tío o con cualquier familiar que esté ahí en su casa. También en casa pueden, con ayuda de un adulto, buscar palabras cortas y palabras largas. Identificándolas, ¿saben cómo? Ustedes saben, contando cada una de sus letras para identificar cuáles son más largas y cuáles son más cortas. Pueden escribirla como le guste. No importa cómo salga. Lo importante es que hagan la actividad y la guarden en la caja de evidencia para que su maestra del grado pueda verla. En unos instantes, continuamos con el contenido de hoy. Chiquitines, ya estamos de vuelta con este mundo de aprendizaje. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Llegó Firulay! ¡Saludad! ¿Cómo estamos? ¡Saluda a Colita! ¡Colita saluda con más ánimo! ¡Saluda a Colita! Fíjese en la colita, la colita yo le digo que vaya lejos y va lejos ¡Colita, vete lejos! ¡Colita, ven! ¡Colita, vete! ¡Colita, ven! Me encanta mi colita Bueno, niños, hoy vamos a hablar de los colores Hay muchos colores y a mí los colores me encantan Los colores sirven para diferenciar la ropa Para diferenciar los colores de los semáforos Sirven también para los juegos Por ejemplo, yo tengo aquí en mi mano un dado que tiene muchos colores Por ejemplo, este es el color rojo con un 1 Vamos a buscar otro color Este ahora es el color blanco con el número 4 Vamos a buscar otro color Este es el color amarillo con el número 5 ¿Vieron? Hay muchos colores Aquí detrás tengo una pizarra que tiene un color verde Pero una letra que dice ¡Bienvenidos! Eso es de color mamel Un trencito con la máquina de color azul Y luego tiene muchos vagones de color amarillo Y yo aquí en la mesa tengo muchos colores Muchas piezas de juguete, de colores Ahí va, un dado Bueno, pues hoy aprendimos lo que son los colores Así que nos vemos mañana ¡Mañana! ¡Despídate, colita! ¡Colita! ¡Colita! ¡Eh! ¡Hasta mañana! ¡A ver! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Tía Raisa, niños y niñas De todas las actividades que hemos preparado para ustedes En el día de hoy, esta es la que más me gusta Y por eso traje esto que está aquí ¡Chachachachán! ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, les voy a mostrar Aquí colocamos las fechas especiales Y las fechas que podemos celebrar Por ejemplo, también como tu cumpleaños Fechas importantes que se celebran en el país ¿Saben qué es? Así es, el calendario Muy bien, el calendario ¡Bienvenido! El calendario es un cartel Donde están los meses del año Y los días de la semana Entonces, tía Carmen ¿Qué te parece si le mostramos a los niños el calendario? Vamos a ver ¿Cuáles son los meses del año? ¿Y qué tiene el calendario? ¿Me ayudan? Entonces, el primer mes es enero Y aquí está marcado Porque alguien cumpleaños ese día Que es el 16 de enero ¡Ay, sí! ¿Sabes quién cumpleaños, tía Carmen? ¿Quién cumpleaños? Pues cumpleaños nuestro productor Don Freddy Muy bien ¿Y quién más cumpleaños? Porque esto es de fiesta en fiesta ¡Qué bueno que Don Freddy cumpleaños ese día! Tenemos el mes de febrero Y en la actividad anterior Hablábamos de que el 27 de febrero Se celebra nuestra independencia Y por eso está aquí marcado Sí, se celebra nuestra independencia Y hay otra cruz ahí ¿Ustedes lograron ver? Ah, sí Porque se celebra también el cumpleaños de la tía Carmen Que es el 7 de febrero Hay fechas muy importantes en el calendario Que debemos siempre marcar También tenemos aquí tía Carmen El mes de marzo Mi preferido ¿Sabes por qué, tía Carmen? ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños El 7 de marzo Y hablando de cumpleaños Tía Carmen ¿Qué te parece si organizamos los elementos Que necesitamos para celebrar un cumpleaños? ¿Y cuáles elementos necesitamos? Bueno, para celebrar un cumpleaños Necesitamos un pastel Muy bien Ustedes han observado esos elementos Cuando están en un cumpleaños Nunca falta el pastel o bizcocho Exacto También vamos a necesitar Refresco, jugo, tía Carmen Para brindarle a los invitados Sí, muy bien Refresco, bizcocho Pero faltan más elementos, tía Porque yo recuerdo que cuando me invitan a algunos cumpleaños Hay muchos elementos Sí, también creo que gorritos, tía Carmen Sí, muy bien ¿Y qué más falta, tía? Tenemos pastel Tenemos refresco Tenemos el sombrero O el, ¿cómo tú dices? El gorrito El gorrito de cumpleaños Y, ¿qué otra cosa, tía? La vela, tía Carmen Muy bien, la vela Y, tía Raiza Pero, ¿tú te has detenido a observar que cuando nos invitan a un cumpleaños Nos llega una tarjeta de invitación? Ah, sí Una tarjeta de invitación Pero, ¿esa tarjeta necesita una serie de datos? ¿Qué tal si invitamos a los niños a crear su propia tarjeta? Vamos a ver Para yo hacer una tarjeta de cumpleaños o de invitación ¿Qué debo colocar dentro para indicarle a la persona que llegue a mi cumpleaños? O qué fecha, o qué día va a ser Vamos a pensar Pueden preguntarle a un adulto que tenga al lado ¿Están pensando? Sí Yo sé ya, tía Carmen Ya sabes Claro Para yo hacer una tarjeta de cumpleaños Necesita tener el nombre del festejado Muy bien, el nombre del festejado ¿Y qué más necesitamos? También, tía Carmen La fecha Porque tú te imaginas que yo vaya a un cumpleaños Y yo no sé para qué día es Están observando, escuchando, atentos Todo lo que estamos diciendo También, algo muy importante es Tía Carmen La hora Pues tú te imaginas que yo llegue después que se acaba el cumpleaños O que ni haya empezado No me gustaría llegar tarde a un cumpleaños No me gustaría perderme por nada Ninguna de las actividades de ese cumpleaños Pero también, tía Carmen Pero también, tía Carmen, necesitamos el lugar Porque imagínate, tía Carmen No podríamos llegar si no tenemos el lugar Exacto También, y por último, el teléfono del festejado Por si no perdemos Tenemos que llamarlo para que no ubique ¿Dónde va a ser la fiesta? Muy bien Tía, vamos a observar estos datos Porque me gustaría que los niños y las niñas Junto a la familia Puedan crear una tarjeta de invitación Así es, pero eso es Después que pase la pandemia, tía Carmen Porque ahora mismo no podemos estar celebrando cumpleaños Eh, tía, puede ser después que pase la pandemia Pero ellos pueden crear la hora Y cuando decidan hacer un cumpleaños Ya saben exactamente los pasos para elaborar una tarjeta de invitación Muy bien, pero también pueden celebrarlo Pero en sus casas con sus familiares Así es, muy bien Aquí están los datos Los materiales que necesitamos Tener para la creación de esta invitación Son los siguientes, tía Yo te sostengo aquí, tía Carmen Por favor Primero necesitamos tener una hoja Puede ser cualquier tipo de hoja Sí, hojas en blanco O hojas de color Las que ustedes quieran Y lo dice aquí Instrucciones Dobla la hoja en dos Entonces nos dice Que la hoja que ustedes elijan La van a doblar en dos La que ustedes quieran Ven, puede ser la blanca O puede ser la de color La que elijan Entonces vamos a doblarla Según las instrucciones Que dice Doblar la hoja en dos Entonces tía Carmen Luego que tengamos nuestra tarjeta Le vamos a colocar esos datos Que ahorita mencionamos Como el nombre La fecha La hora El nombre del festejado Para poderla completar Sí, tía Vamos a doblar la hoja en dos Miren cómo se hace Se une esta punta con esta punta Y esta punta con esta punta Para que se doble la hoja mitad a mitad Pueden pedir ayuda a un adulto O al tío, la tía A quien esté en casa Está súper fácil ¿Ven qué fácil? Doblamos la hoja mitad a mitad Y se puede abrir muy fácil Ese es el primer paso El segundo paso dice Ábrela nuevamente para que los niños la puedan ver Aquí está Mírenla ahí ¿Ven qué? Adentro está del mismo color que afuera Vamos ahora a cambiarle ese color Doblando la otra hoja Conforme al mismo procedimiento Voy a colocar esta por aquí Cerrada Déjame pegar esto por aquí, tía Carmen Para que no se te mueva Sí, muchas gracias tía Pégalo por ahí, muy bien Entonces, mis amores La otra hoja la voy a doblar Con el mismo procedimiento Que hicimos con la primera Con el fin de que ustedes Puedan tener dos tonos Dos colores diferentes En su invitación ¿Me permite, tía Carmen? Sí Un momentito Puntita con puntita Esta punta de la hoja La esquinita de la hoja Con esta esquinita aquí Y esta esquinita de la hoja Con esta esquinita Muy fácil Entonces, tía Carmen ¿Qué vamos a hacer con esta hoja en blanco Y la de color? Muy buena pregunta Tenemos los dos colores Las dos están dobladas a la mitad ¿Vamos bien? Entonces, vamos ahora a entrar Un color dentro del otro Así, miren, miren Observen bien, mis niños Está quedando muy bonita, tía Carmen Una dentro de la otra Y la vamos a abrir Ven Después que la tenemos así Le vamos a colocar un poco de silicón O pegamento El que ustedes tengan No importa el material que ustedes tengan No importa la hoja El color de la hoja Lo importante es que logren hacerlo Vamos a colocar un poquito de silicón En la orilla De toda la hoja También, tía Carmen Ellos pueden utilizar su creatividad Y hacerlo según le parezca Como le gusten Así es Y luego La vamos a unir la hoja blanca Con la de color Y la vamos a cerrar Para que queden Juntas Pegaditas 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 Aquí está Y vamos a hacer El mismo procedimiento Con el otro lado Abrimos Miren Que cuando abrimos Ya no se mueven Las dos hojas Y ahora vamos a hacer El mismo procedimiento Colocando silicón En toda la orilla Tía Tía Carmen Mira Yo voy a poner este bloque aquí Porque esta esquinita Se está levantando mucho Y así los niños Puedan ver mejor Entonces Aquí estamos colocando El silicón En toda la esquinita En todo el borde De la hoja Para luego Tomar La hoja blanca Que fue la selección Que utilicé Y pegarla aquí Le pasamos Las manos Así Qué bonita está quedando Tía Carmen Y luego Cerramos Para confirmar Me gusta mucho Ese color que elegiste Tía Carmen Miren Puede abrirse Ya tiene forma de tarjeta Sí Vamos a seguir leyendo Nuestras instrucciones Nuestro primer paso Era doblar las hojas Ya la teníamos doblada Luego la pegamos Nos pide Un segundo paso Que es Abre nuevamente la hoja Y ya la hicimos Lo hicimos ¿Verdad? Y ahora dice Que escribas Como tú puedas Feliz cumpleaños Como tú puedas Como tú quieras Puede ser con un dibujo Pueden pedirle ayuda A un adulto también Pero como les salga Le va a quedar bonito Yo voy a escribir Feliz cumpleaños En la parte de afuera Observen Feliz Y ahora cumpleaños Lo voy a hacer Diferente Me encanta Porque es como yo Pueda ¿Verdad? Claro Y lo voy a hacer Con otro tono Para que se vea Un poco más oscuro Está quedando muy bonito Y lo voy a colocar Así Tía Diferente Para que se vea Diferente Porque cada quien Lo va a hacer Según su creatividad ¿Verdad tía Carmen? Ajá Así lo hice Diferente Para que se vea Diferente Para que se vea Un poco Así como chistoso ¿Te gusta la creatividad tía? Me encanta tía Carmen Ahí dice cumpleaños Pero miren Es así que se escribe Feliz cumpleaños Lo escribimos Diferente Para darle un tono Porque quiero aquí Hacerles Unos diseños Colocarle Unos dibujitos Para hacerlo más Diferente Y que tenga Mi propio sello Ya entendí tía Carmen Ahí tú vas a colocar El motivo Sí El motivo Uno de los pasos Para elaborar la tarjeta Voy a decorar Con Estos Estas cositas Que brillan tanto Que se ven como llamativas Esta parte de aquí Para que se vea Con mi estilo Mi forma Porque es como yo quiera Porque es mi tarjeta Y debo hacerla Con mi identidad Tía Quiero decir tía Carmen Que si los niños Lo quieren de carro Pueden dibujar un carro Así O pueden dibujarle Flores O mariposas Como ellos quieran Ese será su motivo Y escriben De la manera Que puedan Qué bonito tía Carmen Entonces Algo que quiero agregarle Es un globo Porque como es mi cumpleaños Hermoso está Dentro Aquí les traje Otra tarjeta Para que ustedes Puedan identificar Que puede ser Como ustedes quieran Y le escriben Lo que ustedes quieran Están observando Que no tiene que ser El estilo mío Debe ser el estilo De ustedes Lo que ustedes quieran Colocar Dentro de la tarjeta Siempre recuerde Poner los datos Que la identifica Para que Sepa el invitado Para dónde va A qué hora es la invitación Cuál es el lugar ¿Verdad tía? Sí Recuerden ahorita Los datos Ponerle el número De teléfono Eso es muy importante Haz el dibujo Que tú quieras Como quieras Esperamos Que les haya gustado Esta invitación De cumpleaños Y que puedan disfrutar Tía ¿Me sostienes una? Por favor Sí También tía Carmen Ellos deben tomarle Una foto Para que luego Se le envíen A su maestra De la escuela Por favor Recuerden crearla A su manera Como les guste E invitar A los miembros De su familia Y celebrar El cumpleaños En casa La verdad Que el tiempo Pasa volando Cuando se trata De diversión Y en especial Cuando estamos Aprendiendo juntos Desde casa Niños y niñas Que no se le olvide Recoger siempre Todos los recursos Y los materiales Que estamos utilizando Y guardar sus tareas En la caja De evidencia Ayuden siempre A mami A papi Y recuerden Lavarse siempre Las manos Con agua Y con jabón Hola amiguitos Hola amiguitos Y amiguitas De allá en casita Buenos días Que tengan un colorido día Como el que vamos A tener hoy aquí De colores De colores De colores Me encanta Miren cuántos colores Tenemos aquí Por ejemplo Nico Hola Nico Hola lua bella Gracias Nico Mira Nico ¿De qué color Es ese rectángulo? Amarillo ¿Y de qué color Es el triángulo? Amarillo ¿Y de qué color Es este que yo te trajo? ¡Ay! ¡Un guineo! Mi amiguito Me trajo un guineo Linda que rodea Linda que rodea la tierra Y el universo El sol No eres negro Pero yo dije Todas las cosas lindas Lua Y el sol es bello Sí pero es linda Que el sol Es como mis ojos ¡Ay lua 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 lua! Mira a mí me gusta mucho El color azul Y a mí me gusta mucho El amarillo ¡Ay! Ese guineo Yo me lo voy a disfrutar Lua ¿Tú quieres un pedazo? No Yo quiero que te lo comes Tú solito Que lo disfrutes Y que lo compartas Con Pero no con firulay Sí No claro que no Para que él vea Que se puede convertir Y que uno no puede Tomar Lo que no Este es Sin permiso Es verdad Tienes razón Desde que ve a firulay Le voy a dar la mitad Y le voy a decir Que para la próxima Que pida permiso Pero me gusta mucho el azul A mí me gusta mucho el azul El azul es como el cielo Ajá Y como el mar Ajá Y el rosado Es como los helados Ay sí Un helado de fresa es rosado Aunque a veces como que parece rojo lua ¿De qué color son las cositas que tienes enfrente amiguito? Mira todo alrededor Y ve diciendo los colores Sí Para que puedas aprenderlo como Nico y yo Azul Amarillo Rojo Blanco Azul Mira que lindo Cuantos colores bonitos Los colores son muy lindos Lua Sí Los colores le dan vida a todo Ya saben amiguitos Cuando vean colores Repitan el nombre para que se lo aprendan como yo Y tu ropa tiene muchos colores bonitos Sí Bueno Hasta mañana amiguitos Chao Chaito Hasta mañana Adiós Adiós Lua Tía Raisa Qué alegría es terminar este día Con los niños y niñas desde sus hogares Ha sido un día maravilloso Pero recuerden siempre decir gracias Por favor de nada Pero también recuerden practicar con papi y con mami Todo lo aprendido Nos vemos Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cuerdos que escuchar Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy te va a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pón le gustó Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana 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 Hasta mañana Nooo 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 Gracias por ver el video.